Música Lo ve y para que sufra menos le clavo una lanza y el ojilus tiene dudas porque vea que era un... Sería inocente, por general te crucificaban por delincuente. Y los romanos tenían mucho sentido del derecho. El derecho romano era muy estricto. Entonces no es que a vos te podían llevar puesto por capricho de un pretor. Pero por lo de Pilato no sé. Yo me la voy a dar las manos, arréglense ustedes. Pilatos tiene una discusión porque Prócula, la mujer, le dice no te metas con este hombre, que este es un hombre justo. Y Pilatos hasta el último momento tiene dudas. Entonces él ve que iba a tener un problema, un levantamiento judío. Eso le iba a generar un problema con el César y lo analizó políticamente. ¡Qué barra! Pero él viola el derecho romano. Dice, bueno, a sujetarlo bajo el derecho judío, pero eso también fue violado. Y es curioso porque él llega a hablar con Cristo y en un momento le dice cuides veritas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Y cuando Cristo va a hablar, Pilatos no quiere escuchar. Pero entonces Longinos le clava una lanza y sale agua del cuerpo de Cristo y a Longinos le cura la vista. El tipo era bisco. Y descubre que empieza a ver bien. Pero la intención de Longinos no fue hacerlo sufrir, sino acortar su sufrimiento. Y la lanza de Longinos está en el Museo de Viena, creo. Mirá vos. Entonces, y el otro detalle era, bueno, que iba a resucitar, por eso ponen guardias. Ahí está la lanza de Longinos, qué bonita esa. Ponen guardias y los guardias, dice, fuimos desmayados y se corrió una loza gigantesca y el cuerpo no estaba. Y la otra prueba también es que iba a ser negado por su propio pueblo. O sea, que los judíos lo iban a negar. Los primeros judíos que lo van conociendo se van convirtiendo. San Pedro en un día convierte en 3.000 judíos, otro día 2.000. Pero después hay, digamos, la estructura de la sinagoga no lo reconoció hasta ahora. Pero volviendo al 24 de 20. Y uno de los cosas es que, pará, esto es interesante para estos tiempos. Una de las curiosidades que se sabe para estos tiempos que estamos viviendo, que ya parecen estos tiempos finales, es la conversión de los judíos. Y los judíos en un momento van a aceptar a un falso Mesías, que va a ser el anticristo, y se van a dar cuenta que es el anticristo, y luego van a reconocer al verdadero Mesías y se van a convertir en cristianismo. Y ahí ya tendremos la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Ahora volvemos sobre eso. 24 y 25, ¿de dónde salió? No, esos son, que eran las fiestas Saturnales de los romanos, porque había que adaptarse un poco al calendario occidental, porque acordate que San Pedro decidió ir a Roma, a la capital del imperio. O sea, Judea era una provincia romana. O sea, Pilatos gobernaba ahí, que era un gobierno romano. Después Herodes, todos esos reyes que se llaman sátrapas, las satrapías, de ahí viene un sátrapa como un político... Descalificativo, ¿no? Claro. Eran como gobernaciones que habían hecho los romanos con reyes suelos locales. Pero incluso parece ser que tanto Herodes como Herodes el Grande y Herodes Antipas no eran originariamente judíos, y por eso no le importaba un rabo, el tipo no quería hacer nada con este tipo. Ni castigarlo ni no castigarlo, le da lo mismo a Herodes. Hay toda una discusión, hasta que él dice, bueno, déle unos latigazos y mándaselo a Pilatos. Y Pilatos no quería hacer nada, porque los romanos eran muy estrictos con el tema este. No es que hoy un pretor romano se levantaba y dice, no, me gustó el programa de Claudio y te mandaba a crucificar. No existía eso. Eran muy estrictos en el uso del derecho, ¿no es cierto? Y nosotros somos herederos de eso. O sea, cuando España llega a América, trae el derecho romano, junto con las siete partidas de Alfonso el Sabio, todo lo que era el derecho europeo, y con eso que era el derecho de indias, que fue un derecho muy justo que se aplicó acá en América, que funcionó muy bien, y que curiosamente fue derecho supletorio hasta creo que el principio del siglo XX acá en nuestro país. Pero en Estados Unidos, vos sabés que en el sur de Estados Unidos, en los estados que alguna vez pertenecieron a España, Texas, Alabama, Nevada, California, todavía hoy se utiliza las siete partidas de Alfonso el Sabio, que es de la edad media, como derecho supletorio. Es decir, cuando una ley que no alcanza el sistema legislativo para dar un dictamen jurídico, se aplica el derecho español. Bien, insisto. Volvemos. Volvemos a 24, 25. ¿Quién lo escribió? ¿Un concilio? No, eso fue un concilio que se fueron, más o menos había que ordenar los almanaques. Acordate que luego incluso hay un papa que coordina, termina de ajustar los almanaques de acuerdo a la astronomía, que eso sí está avanzado. Y después se utilizan elementos de arqueología bíblica como ciencia. ¿Fue una estimación astronómica, digamos? No, algunos dicen que en realidad Cristo hubiera nacido alrededor de marzo. Marzo. Pero se eligió esa fiesta, porque acordate que los paganos estaban empezando a conocer una nueva religión que le empezaba a dar sentido a sus vidas. Vos nacías en la Roma del siglo I. Y sí, había nacido en el imperio. O sea, ser romano era, qué sé yo, como ser yanqui. En 1969, cuando el hombre pisa la luna, ¿viste? En el, digamos, en la cúspide del poder, ¿no es cierto? Era importante ser ciudadano romano. Tenías un montón de ventajas con respecto a ser un picto de las tribus perdidas de Bretaña, por ejemplo, que esos eran unos bárbaros. Pero el cristianismo le empieza a completar el sentido de la vida. Los romanos habían desarrollado una mitología, muchos dioses. Pero esos dioses, en el fondo, no le daban un fuerte sentido a la vida. Bueno, luego incorporaron el logos griego, ¿no? La filosofía griega. Eso empieza a complementar un poco. Además, los romanos copiaban la mitología griega y la convertían en romana. Pero esos dioses griegos, los romanos se los robaban y les ponían otro nombre. Para las Ateneas es Minerva, para los romanos, por ejemplo. Claro, cambiaban de nombres, pero eran las mismas. Claro, Zeus es Júpiter tonante para los romanos. Pero en el fondo había algo que no se completaba. Y los romanos eran cultos. Entonces, cuando aparece el cristianismo, y los primeros que se empiezan a convertir son personas muy cultas, senadores, militares, gobernadores. Y no, pará, acá hay un sentido. Esto completa el pensamiento griego. Y las mitologías empiezan lentamente a reducirse. Lamentablemente, el imperio romano cae por un desgaste interno. Se había agrandado demasiado. Había ya gobernadores que estaban muy lejos y que de golpe se autodenominaban reyes y chau. Y se empieza a romper todo el esquema muy bien organizado de Estado. O sea, nosotros somos herederos del imperio romano. Porque es lo que forma la civilización occidental. Y cuando en un momento cae, y bueno, ahí se aprovechan los bárbaros germánicos de un poco de eso, la civilización la salvan las órdenes monacales. Entonces, los benedictinos, San Benito de Nurcia, es el que empieza a decir, no, pará, ¿qué es el Roberto de Conocimiento? Porque Roma desarrolló agricultura. ¿Y cuándo se hace ya el vínculo Roma y la iglesia? Y con Constantino, siglo IV. Porque la madre de Constantino, Elena, que era de Bretaña, sería inglesa, no existía a Inglaterra como estaba, pero ella es la que ven apariciones y dicen, este es el hombre, y luego le traen un pedazo de la cruz y determinan cuál era porque se curaba gente. Gente muy enferma, le ponían un pedacito, un ligno le llaman, una madera en latín, lo tocaban y había gente que se curaba de ceguera, de parálisis, gente que estaba hecha bolsa. Entonces, Constantino, y luego otro emperador, Teodosio, que era español. Es decir, la penússula ibérica fue ocupada por Roma, por supuesto con gran resistencia a los íberos, pero Roma terminó llevándole progreso. Entonces, gracias a Roma empezaron a generar acueductos y empezó a crecer la población, porque sin manejo de agua no crece la población. Y tanto creció Iberia, que se romanizan y le aportaron tres emperadores a Roma. Mirá, no da ver eso. Entonces, entre ellos Teodosio. Entonces, yo decía, no, acá, la cosa viene por el cristianismo, esto es clarito, se ve que se cumplen hasta antiguas profecías romanas, Virgilio, en la Igloga Cuarta, habla de un salvador del mundo, de una rama virgen. Ahora vamos a eso. Quiero ir a otro tema que preguntamos. El tema de los Reyes Magos, ¿es fantasía, historia? No, 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 son personajes históricos. Sí, sí, sí. Mirá, en la Catedral de Colonia, ahí está el féretro de los Reyes Magos, que se puede ver, lo encontrás en las redes. Es un sarcófago que han hecho muy lindo, de bronce dorado. La gente cree que es de oro, pero el oro no brilla si es bronce dorado. Sí le han puesto algunas piedras preciosas, porque era... ¿Y de dónde eran estos Reyes? Posiblemente eran de Irán y de Irak. Mirá, hay muchas teorías. En un momento, Benedicto XVI llegó a pensar que podían ser Tartessos, España. Tartessos es un extremo de España, creo que sería, me parece que es Extremadura. No estoy muy seguro. Pero, en realidad, lo más probable es que hayan venido de Oriente. Uno era muy blanco y otro era un poco matiznado. Y hay uno que se lo plantea como negro, pero no era negro. Era posiblemente un árabe, así, de piel más oscura. Y que se llaman Teoceno, Zair y Mensor, eran los nombres originales. Y Jesucristo. Y eran Reyes, como Reyes tribales, y eran lo que se llaman los Magui, los sabios, que podían leer las estrellas. Y estos hombres, que eran paganos, no eran judíos. Y seguían en la estrella. Sí, eran la estrella, pero estos hombres tenían profecías de que en algún momento iba a venir el Salvador del mundo. Lo extraordinario, Claudio, no es que el hombre haya llegado a la luna. Eso sí es una proeza. Lo extraordinario es que Dios se haya encarnado entre nosotros y haya caminado entre nosotros. Eso es lo extraordinario. ¿Te imaginas, Claudio, así, te dice Alejandro, acá de la producción, y dice, che, Claudio, a las cuatro, acá dice, viene Dios a hablar con vos. Yo te veo llamando a ese Patricio, soplame, te le pregunto. ¿Qué le podés preguntar? Claro. No, le pones el micrófono y ni siquiera va a necesitar la cucaracha esta del micrófono. Ahora va a poder hablar así tranquilamente. Decir, maestro, tiene micrófono, haga usted lo que quiera. ¿Vos pensás que...? Ojo, tu rating va a subir a 90. Mirá dónde nos vamos a ir, ¿no? 100 puntos. Pero mirá, sí, pero la historia tiende a repetirse. ¿Vos creés que lo volverían a crucificar? Porque hoy sería hasta zurdo, te diría. No. No, porque digamos, no, 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 no pasa por ahí. Lo podrían tritar de cualquier cosa, zurdo, nazi, fascista, liberal, la gente le pone cualquier mote. Es la ignorancia supina que tenemos hoy, viste, hay gente que... ¿Vos no te acordás, mirá, cuando éramos chicos, durante el gobierno militar, vos te quejabas de algo, te tiraban de zurdo. Sí. Vino el fosil, te quejabas de lo mismo, te decían fascista. Siempre cuando hablas contra el capital, sos surdo comunista. Claro. O fascista, o juez y goza, te encaja en lo que quieras. O sea, yo creo que la sociedad lo está crucificando. Uy, qué fuerte es. Porque, mirá, a veces cuando decimos, uy, cuando pasó tal desgracia, ¿dónde estaba Dios? Y digo, pero vamos por partes. A Dios lo hemos retirado de la educación. Lo hemos retirado del amor en la familia. Lo hemos retirado de la ley del Estado. Lo hemos retirado del sentido de justicia. Lo hemos retirado de las universidades, del pensamiento, del saber. Y bueno, Dios como caballero que es, también se retira, viste. Si vos no lo querés en tu casa. Ahora, festeca la Navidad. Si, bueno, llegó la Nochebuena, 24, pusiste el pesebre. Y dice, bueno, estamos en familia. ¿Y qué te parece si rezamos unas oraciones, leer un pedacito del nacimiento en la Biblia? A mí siempre lo que me llamó poderosamente la atención, Patricio. Chupamos y comemos. Es que uno asocia, y se ha hecho todavía más popular al paso del tiempo, la figura de Papá Noel en Navidad, que era de Jesús. Claro, te han sustituido a Cristo por el gordo coca-colero. Entonces, este, estamos mal. Entonces yo te digo lo siguiente. Vos, el 24, festejás el cumpleaños de Cristo, y no haces ninguna mención a él. Entonces, el cumpleañero, ¿qué hace? Se va. Te imaginas que Claudio me dice, che, Patricio, vamos a hacer tu cumpleaños en mi casa. Yo llego a tu casa, y vos le dás con tu casa. A mí no me dan el golo. Le decís, no, Patricio, correte. Tomáte la, sentate por allá. Tomás con tus amigos, brindás con tus amigos. Che, ¿y dónde yo me siento a comer? No, qué sé yo, en el baño te pusimos un plato. Y qué hago, me voy. Claro, claro. Bueno, Dios se está yendo de todos lados. Es decir, ha ocultado su rostro. Dios ha ocultado su rostro. Y se nota en esta sociedad donde, ¿sabes qué? Estamos inermes ante el poder político. En todas partes del mundo. Yo noto que estamos tan perseguidos, nos inventan cosas, ¿no es cierto? Viste, nos manipulan con la información, la gente está toda asustada. Ahora, pero ¿cómo te imaginas un nuevo orden que es hacia dónde vamos, me parece? Y es uno de demoníaco, una distropía espantosa, donde se van a acabar las últimas libertades. Ya decir esto se va a acabar en pocos años. Fíjate que ya en Europa, la Unión Europea ha pedido que no se felicite por la Navidad. No, no sabía. Ah, búscalo. Dice, no, hay que decir felices fiestas porque si no el ateo se va a sentir ofendido. ¿Por qué se va a sentir ofendido? ¿Vos tenés amigos ateos que se ofendan si vos les saludás a Navidad? No, yo tengo amigos ateos, pero no. Pero si les dicen, por lo que te dicen gracias, o te lo dicen, y vos también, y gracias, y para vos también. O sea, tu percepción del mundo es que se va a agravar en todos los sentidos, la condición humana y espiritual. Yo creo que la condición humana está bastante muerta hoy, el espíritu está muy inane culturalmente y todo, hemos bajado tanto. Mirá, hace un par de años en un colegio, un colegio católico, ¿no? Y un padre elijo a los chicos que traigan una piecita del pesebre, de cada uno de su pesebre, porque no sé, que querían hacer una representación en noviembre. Y una madre se quejó, dice, pero ¿por qué quiere que traiga esto cuando ya faltan 15 días para que termine las clases? Bueno, porque por la Navidad traen una imagen del niño Jesús, les pidió a todos. Y la madre contestó, ¿y qué tiene que ver Jesús con la Navidad? Claro. Estábamos hechos perchas, tenés un problema cultural. O sea, yo tengo conocidos comunistas que no me dirían semejante burrada. Y vos es un ateo, comunista y demás, y decís, no, bueno, pero ¿cómo no va a tener relación? A mí me preocupa, no sé si el vacío religioso, pero sí el vacío espiritual, ¿no? Sí, pero van unidos, van unidos, porque el espíritu puede ser bueno o malo, el demonio es un espíritu también, malo, jodido, muy mala onda. Y dan la impresión de que hoy parece que gobierna el mundo, ¿viste? Porque en Occidente ya las democracias han muerto. Es decir, se han convertido en vulgares tiranía. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un tirano y un dictador? El dictador puede ser elegido por un Senado. Bueno, es un desastre la situación política, es un caos, y se lo elige para que ponga orden, se le da la suma del poder público para que el tipo ordene. Además, acá en algún momento de la crisis del 2001, cuando se le decía al Senador Fulano, al Gobernador Mengano, mire, gobierna usted y paremos la pelota y tome alguna decisión para arrancar y dar de nuevo. Podríamos decir que jurídicamente es parecido a un dictador. Lo que pasa es que nosotros confundimos dictador con golpe militano. Es un dictador. Un hombre es que la sociedad le da el poder y le dice, mire, vamos a dar el Congreso por seis meses, y ponga orden y marejemos de vuelta porque esto ya es un caos. Bueno, perfecto. Y a los seis meses el tipo entrega el poder. Es una dictadura. El tirano va por tu vida. Inyéctese, pero me hace mal, no importa. ¿Cómo me hace mal? Y yo quiero saber, pero usted me dice que tiene contraindicaciones, dice mi salud. Hay contraindicaciones con mi salud, no importa, cláveselo igual. ¿Por qué? Porque se lo digo, pero yo a usted lo le dije yo, yo le pago el celo. Sí, pero yo tengo el poder y el poder policial, y pongo cuatro policías que te sujeten el rezo y te claven. Estamos en esa situación. O sea, te estás yendo por el tema de la vacuna. Yo también, estamos viendo. Pero no es obligatoria la vacuna. No, pero te dice, sí, pero no vas a poder entrar a tal lugar, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro. Le digo, yo ya tengo amigos que se han muerto después de... Entonces, ¿y por qué tengo que hacerlo? Porque cuando hay alternativas, ¿no es cierto? Ojo con lo que vas a hacer. ¿Se puede ver en pantalla esto? ¿Qué es eso? Ivermectina. Ah, bueno. Y bueno, pero los médicos dicen que se puede. Bueno, pero estamos, digamos, hoy la sociedad está un poco así. Volvamos al tema este de la Navidad. Estamos en una sociedad que da la impresión de que estamos en un colapso. Ahora, de los colapsos, la humanidad siempre se recuperó. ¿O no? A ver, el Imperio Romano cayó, pero la sociedad... Pero todos los imperios terminan en calle. Pero la sociedad humana occidental se recreó. Y la Edad Media fue la época del desarrollo de la agricultura, de la construcción en altura, de los caminos. ¿Vos crees? Y para cerrar... Esto me parece que acá vamos a... Para cerrar esta conversación de un nuevo orden, que yo entiendo que vamos hacia eso dramáticamente. ¿Crees en un apocalipsis? ¿En un armagedón? Sí, sí, eso yo creo que se va a dar. Sí, porque además estamos, viste, las potencias se muestran los dientes. El otro día Putin le dijo a Occidente, basta de hacer maniobras en la frontera. ¿Qué viene la OTAN y me hace fronteras? Me hace maniobras militares en la frontera. ¿A qué sentido tiene? Si yo no tengo problemas con Occidente, ¿por qué me hacen maniobras? En el límite entre Rusia y Europa Occidental. Bien. ¿Y cómo recomendarías volver a Dios, vos, en este caso? Y yo creo que cada uno tiene que volver a rezar. ¿Volver a rezar? Claro, porque la salvación es individual. Rezar el rosario, por ejemplo, en familia, como dijo la Virgen de Fátima, dijo, si el mundo no se convierte... Y en 1917 dijo, que era la Primera Guerra Mundial, dijo, esta guerra termina pronto, pero va a venir otro drama más que va a venir de Rusia. Y se producía la Revolución Bolchevique. Y luego dice, pero si no se arrepienten, se acaban los males. Si no se arrepienten, viene algo peor. Y vino la gripe española, que provocó más muertos que la Primera Guerra Mundial, dijo, y después de una aurora boreal vendrá una guerra peor. Y en el 38 se produce la famosa aurora boreal inexplicable de Europa y vino la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, y si siguen, vendrá peor y que va a haber también el silencio de la Iglesia. Y la Iglesia a partir de Juan XXIII se empezó a desestructurar por dentro y a dinamitarse por dentro. ¿No es cierto? Entonces, hoy lo tenés a Bergoglio, lo decís pidiendo a las Big Tech. No, ustedes tienen que censurar toda opinión divergente. ¿Cómo que? ¿Qué es eso que tienen que censurar? ¿Por qué? Entonces, estamos en ese plano, ¿no es cierto? Pero eso está planificado. Sí, sí, claro. Fíjate que los últimos gobernantes que tenemos, Italia, Francia, Estados Unidos, España, acá y el mismo Vaticano, fueron todos elegidos entre gallos y medianoches. Draghi y Macron los eligieron de la banca. A Sánchez parece que los eligió Soros porque los sacaron a Rajoy, pero ninguno fue votado. Claro, Biden ganó con muchísimas dudas y denuncias de fraude, que en Estados Unidos nunca hubo denuncia de fraude. A este lo eligió Cristina y a Bergoglio para elegirlo hicieron un golpe de estado y lo bajaron a Benito XVI. ¿Pero no te hace sospechar esa cosa? Y cuando ves un gobernante que va contra eso, todos los medios le pegan al presidente de Hungría, al de Polonia. Yo tengo la percepción a veces de que vos nombrás a un montón de personas, pero al mundo lo manejan 10. Claro. Una cosa así, espantosa, ¿no? Yo creo que sí, decía muy poca gente, grandes evangelios. ¿A dónde nos fuimos? Nos fuimos al diablo. ¡Ah, qué lindo! Bueno, si nos fuimos para allá, volvamos a Dios. Yo le digo a todos, queridos amigos, ahora en Navidad, yo digo, tomen uno de los evangelios que habla del nacimiento. Es muy lindo, además. Hasta te diría, poéticamente es lindo y ayuda a pensar, ayuda a pensar bastante. Y después sí, querés, podés ir al Apocalipsis, lees el capítulo 13, te lo lees todo. Y ¿sabés qué te va a parecer, Claudio? Vos que sos periodista, ¿no? El diario del día de hoy. Tenés una sensación en un momento y si no podrás ni comprar ni vender si no tenés la marca de la bestia. Pero también, el Apocalipsis es un libro de esperanzas, porque termina con el triunfo de Cristo. Sí, y 199.000 elegidos. No, pero eso es una cuestión poética, no es que se salgan solo de 144.000. No, pero eso tiene que ver con otra cosa. Qué lindo, qué lindo que charlar con vos, Patricio. Pero no, pero habla, dice, hay que tener mucha esperanza. Es un libro, claro, lees esa parte y te morí de miedo. Yo quiero estar, pero son pocos. Pero cuando lo terminás de leer, dice, no, pará, está bueno. Porque, a ver, malos, desde que nosotros tenemos uso de razón, Claudio, hemos visto gente mala en el poder polígrafo, acá en el exterior, en la historia, uno ve. Sí, sí, sí. Pero acá termina con que lo bueno gana. Esta es una película donde lo bueno gana. Muchas gracias, Patricio. Muy bien, nos vamos a la pausa y seguimos un ratito más en la tarde aquí de País en Vivo. Dale. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. Gracias.